Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Continúa la celebración de que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias nació hace 39 años. A raíz de eso se creó el Festival de Junio con diversas actividades culturales. Vamos a recordar ahí la música de los 60, de los 80 con David Franco. El día de mañana se va a estar presentando el Por Acá en la Gran Sala. Entre los bastidores también una serie de películas que se están llevando a cabo, que se están presentando. También en el Teatro de Cámara tenemos... Por ejemplo, tenemos la presentación próxima de Metamorfosis. Metamorfosis es una obra del gran escritor checo Franz Kafka que hace una crítica existencial al sistema. También se está preparando una presentación, una puesta en escena, ni más ni menos, que de la gran obra de Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz. Usted puede ingresar a la página del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para observar todas las actividades, las cuales se llevarán a cabo hasta el 29 de junio. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Buenas noticias fueron presentadas por G.I.T. Continental. El Banco de Miguel Ángel Asturias sigue celebrando su aniversario con el Festival de Junio. Actividades culturales, sigue. Sino que un lugar donde el arte está contribuyendo a la construcción de una nueva Guatemala. Es decir, un arte que está hablando de temas sociales, que está hablando de temas estéticos, que está hablando de temas interétnicos, de diálogo intercultural. Es decir, que estamos en busca de un centro cultural vivo y con una propuesta. Eso sería, yo así interpretaríamos nosotros un festival de este tipo. En ese sentido, podemos ver que hay diferentes expresiones, un abanico completo que va desde la danza, la música, el teatro, abarca las artes plásticas, el cine e incluso actividades recreacionales culturales como juego de pelota maya en nuestras plazas. Es decir, que estamos, es un festival amplio, de amplio espectro podemos llamarle. Falta todavía, vamos apenas a la mitad en esta semana. Tenemos, vamos a recordar ahí la música de los 60, de los 80 con David Franco. El día de mañana se va a estar presentando él por acá en la gran sala. Entre los bastidores también una serie de películas que se están llevando a cabo, ¿verdad? Que se están presentando. También en el teatro de cámara tenemos música. Estaremos también teniendo monólogos, ¿verdad? Monólogos, una virgen en apuros. Y otros que se estarán llevando a cabo en la sala de trasbastidores. ¡Gracias!